Bien, y comenzamos esta tarde con el recuento de los destrozos causados por los torrenciales aguaceros durante el fin de semana. Condiciones climatológicas que han mantenido bien ocupadas las autoridades, en especial a equipos de bomberos. Desde nuestro centro de satélites, Matthew Godínez nos cuenta más detalles. Matthew, muy buenas tardes, cuéntanos adelante. Gracias y muy buenas tardes, Regina. Entre los desastres causados por las inundaciones, podemos mencionar que hubo miles de personas que sufrieron de apagones, entre otros incidentes. Sí, sufrimos un poquito con varios apagones en el área. Tuvimos aproximadamente 10 mil clientes que estuvieron sin electricidad durante el fin de semana. Apagones, inundaciones y accidentes fueron los efectos que dejó la gran jornada de fuertes lluvias este fin de semana. Casi por poquito alcanzó un accidente, que se volcaba mi vehículo y pues también tuve que hablarle a la grúa. Fue lo que nos comentó José García, quien perdió control de su automóvil por las fuertes lluvias y alcanzó a oriarse en la carretera, un hecho que afectó su salud y... Económicamente, pues ahorita ya tengo una semana que no he trabajado y pues obviamente no voy a recibir cheque por esto. Hoy por la mañana, el departamento de bomberos rescató a un indigente que dormía al lado del río americano y se quedó atrapado en una isla por las inundaciones. Además de esto, se registraron varios árboles caídos por los fuertes vientos. Tenemos a cientos de técnicos que están disponibles y están trabajando ahorita entre la comunidad. Vamos a seguir teniendo la misma cantidad de técnicos disponibles por el hecho de que tenemos esta gran advertencia a través de las tormentas. Y precisamente la ciudad de Sacramento tienen camiones especiales como estos para asegurar que los drenajes se mantengan limpios. Ya que se espera de tres a cinco pies de nieve en las montañas sierra y en nuestra región se espera más de dos pulgadas de precipitación. Cabe señalar que las autoridades nos informaron que esta advertencia estará en vigor hasta el miércoles por la mañana, pero eso podría cambiar a cualquier hora. Desde el centro de satélites, yo soy Mátrico Dínez, compañera de Regreso Contigo.